Es Roger Ramos, está en un punto de registro en la Villa Primero de Mayo. ¿Cuál es el movimiento que se registra a esta hora, Roger? Hola Gabriela, muy buenos días. Nosotros nos encontramos ya en el Distrito 7, donde está ubicado el Coliseo de la Villa Primero de Mayo. Los ciudadanos que han llegado ya desde la madrugada para hacer la fila, les quiero comentar que se han organizado. Por ejemplo, a este lado, en la pantalla derecha, son los ciudadanos que se van a inscribir por primera vez, es lo que han informado. Por este otro lado, en la pantalla del lado izquierdo, les quiero mostrar que también ya existe una larga fila de aquellos ciudadanos que se están inscribiendo para hacer el cambio de residencia o de domicilio. Les quiero mostrar en imagen que en esta oportunidad es la gran cantidad de personas que han llegado hasta esta hora de la mañana. Se estima que a partir de las 8 de la mañana, este punto de empadronamiento abra a partir de ese momento y se registra en los ciudadanos hasta las 4 de la tarde. Hoy vence el plazo para el empadronamiento. Recordemos que inició el 3 de diciembre hasta hoy, 17 de diciembre. Vamos a tratar de conversar con algunos jóvenes. Caballero, ¿por qué a último momento registrarse? Así es, pues, a último momento siempre. ¿En este caso usted llegó ya y estaba a la larga fila? Sí, ya estaba a la larga fila ya. ¿Usted es para cambio de domicilio? Sí, cambio de domicilio. Muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando acá con las personas que han llegado hasta este punto de empadronamiento para poder obtener un espacio y de esa manera hacer su cambio de residencia. Señora, muy buen día. ¿De qué barrio viene acá de la zona de la Villa 1 de mayo? En el barrio Las Totoras. Las Totoras. ¿Usted cambió residencia? Sí, sí, cambió residencia. ¿Por qué en el último día? Por el trabajo, precisamente, que hoy día nos dieron libre. ¿Ha pedido permiso? Sí, 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 claro. Muchísimas gracias. Entonces, le quiero mostrar, mire, la cantidad de personas. Tenemos entendido de que da la vuelta a la esquina. Caballero, muy buen día. ¿De qué zona viene de acá de la Villa 1 de mayo? Un paso, por favor. Muchísimas gracias. Entonces, señorita, ¿de qué zona viene de la Villa 1 de mayo? De la calle 18. 18. ¿Ha pedido permiso en su trabajo para poder inscribirse? Sí. ¿Sabe que hoy es el último día? Sí, sí, sí. ¿Por qué acudir el último día? Porque no podía venir los otros días. Y ahora. Por eso madrugué. Muchísimas gracias. Gabriela, mire la gran cantidad de personas. Y esto, la larga fila, produce la aglomeración de personas. Pero tenemos entendido de que cada uno, y se puede observar, que no están respetando el tema del distanciamiento. Pero sí están con la mayoría con barbijo. Vamos a conversar por acá. Señora, muy buen día. Caballero, usted es la última persona. Buen día. Sí, buen día. Buen día. Buen día. Vengo a acompañarnos aquí. Vengo a cambiar de domicilio a mi esposa. ¿Por qué? Sí. ¿En qué último momento? Que estábamos ocupados con el bebé. Estábamos en el hospital. No han podido venir. ¿Usted a qué hora llegó aquí? A las seis. Ya estaba en la cara de la cola ya. Sí. Muchísimas gracias. Entonces, esta es la situación, Gabriela, que se registra en todos aquellos puntos del empadronamiento. Hoy vence el plazo. Hasta las cuatro de la tarde van a atender todos los puntos de empadronamiento. Hay una orden del Tribunal Supremo Electoral que se debe atender hasta el último ciudadano. Ya ellos verán cómo organizarse, si con ficha o con número. Pero se va a atender hasta el último ciudadano que llegue a formar la fila. Bien, Roger, nos mantendremos atentos a lo que suceda en cada uno de los puntos de empadronamiento habilitados.